Tom Holland y Robert Pattinson se ven la cara nuevamente en la película El Diablo a todas horas. Pero ¿cómo llegaron hasta aquí? Curiosamente, ninguno de los dos empezó en el cine, sino en el teatro. Ambos tuvieron que interpretar papeles poco relevantes para después tomar el rol protagónico de las películas del momento. Aquí te mostraremos cómo fue su camino a la fama. La primera aparición en pantalla de Robert Pattinson fue en 2004, en la película para televisión Ring of the Nibelungs, que fue una adaptación de la mitología nórdica. Antes grabó escenas para la película Vanity Fair, pero cortaron sus apariciones sin avisar. Así que el día del estreno se llevó una triste sorpresa. En 2005 lo vimos por primera vez en salas de cine, representando al equipo de Quidditch de Hufflepuff en el Torneo de los Tres Magos. Y así reconocemos su papel como campeón de Hogwarts en Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Tres años más tarde obtuvo su primer gran protagónico, con la saga de Crepúsculo, en la que interpreta al vampiro vegetariano Edward Cullen. Además de actor, Pattinson es cantante y compositor. De hecho, algunas canciones del soundtrack de la saga son suyas. Mientras tanto, en aquel 2008, un niño de 12 años llamado Tom Holland obtuvo el rol protagónico en la obra de teatro musical Billy Elliot, presentada en el Victoria Palace Theatre de Londres. Ahí explotó su carrera como bailarín y se abrió camino en películas donde hace acrobacias. Hasta el mismísimo Elton John, creador de la música de la puesta en escena, dijo que su actuación fue impresionante. En 2010 su voz le dio vida al personaje Shaw de la animación japonesa a Riety. Y en ese mismo año, Robert Pattinson interpretó a Jacob, un veterinario que toma un trabajo en un circo rodante en la película Agua para Elefantes. Mientras tanto, seguía con su rol de chupasangre en Crepúsculo. Al año siguiente, en 2012, vimos a Tom Holland actuar al lado de Naomi Watts y Ewan McGregor en Lo Imposible, una película basada en una historia real sobre una familia que sobrevive al tsunami de Tailandia. Fue la primera vez de Tom actuando en una película, así que Naomi Watts lo guió. En ese entonces, Tom ya estaba en las grandes ligas del cine, así que en 2015 interpretó el papel de Thomas Nickerson en El Corazón del Mar, junto a Chris Hemsworth. Esta película recuerda el unimiento de un barco ballenero provocado, sí, por una ballena en 1820. Una experiencia que más tarde inspiró ni más ni menos que la gran novela Moby Dick de Herman Melvin. Ese mismo año se estrenó Life, una película en la que Robert Pattinson interpreta a Dennis Stock, un fotógrafo que trabaja para la revista Life. En ella se le asigna la tarea de retratar ni más ni menos que a James Dean. Pattinson dijo que aprendió a actuar como Dennis Stock viendo sus entrevistas una y otra y otra vez. En 2016 se cumplió el sueño de los fans de ambos y los vimos juntos por primera vez en Z, la ciudad perdida. Este drama de la vida real muestra a un explorador británico que desapareció mientras buscaba una misteriosa ciudad en el Amazonas, en la década de 1920. Por cierto, Tom se rompió la nariz jugando entre grabaciones y tuvo que rodar su última escena con la nariz rota. Ese mismo año Tom Holland se convirtió en el nuevo Spider-Man, en Capitán América Civil War. En 2017 continuó con su papel en Spider-Man, de regreso a casa. Y también fue Spider-Man en la batalla de los Vengadores, en Infinity War, en el 2018. Y regresó para Vengadores Endgame en el 2019, para revertir las acciones de Thanos y restaurar el equilibrio del universo. Por cierto, que esa última película es la que más dinero ha recaudado en la historia del cine. En 2019, Robert Pattinson nos dejó boquiabiertos con su actuación en El Faro, donde interpreta a un callado velador que oculta un oscuro pasado. La pérdida de la cordura de su personaje nos mostró su gran versatilidad como actor. Pattinson nunca supo si la historia era real o si la isla era una fantasía. El director le dijo que debía averiguarlo él mismo. También el año pasado apareció en El Rey, junto a Timothy Chalamet. Ahí dio vida a Luis de Francia, un personaje irreverente que generó muchos comentarios por el extraño acento afrancesado de su inglés. Algunos opinan que ese detalle fue una genialidad para una obra tan solemne. Ahora, después de un largo camino gravitando entre papeles de vampiros, superhéroes o exploradores, Tom Holland y Robert Pattinson llegan con El Diablo a todas horas. Una película que nos muestra el lado fanático y tenebroso de un pueblo en Ohio hace más de medio siglo. En este sitio, el joven Arvin Russell, interpretado por Holland, cuestiona los actos del nuevo reverendo del poblado, Preston Tee Garden, un papel que Pattinson representa como nunca antes lo habías visto. El Diablo a todas horas, disponible en Netflix a partir del 16 de septiembre. El Diablo a todas horas, disponible en Netflix a partir del 16 de septiembre.